Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Rocket League, ahí en el canal. Es un juego recientemente lanzado y tenemos con nosotros para probarlo a AnxiaZero. Para probarlo, eh. Ojo. Hombre. Tengo el nivel 18, pero lo estoy probando todavía. Para probarlo aquí en directo, con la gente que todavía no lo conozca, hombre. No entendéis. Mirad que cochazos. Tenemos a Dani con el sombrero de mago y han cambiado. Y a Antonio con la furgo. Ay. Ay, la furgo. Para robarse el balón. Mirad, estamos. Bueno, para el que no lo sepa, este es un juego... A ver, que es de Antonio Deportero. Este es un juego que consiste en, básicamente, es como fútbol, pero con coches. ¡Hala! Sí, a lo loco un poco. Entrada. Dios, me va fatal, tío, otra vez. Entrada, te va mal. ¿Por qué te pasa a ti con la conexión? Ni idea. Ni puta idea. Intenta hacer lo mejor posible. Qué gracia, ya. O sea, que quiero coger esto. Vale. Si tuvieses lo que había hallado. Y bueno, como veis, hay turbos por el escenario. Vale, para que me pase. Hostia, cuidado, cuidado. Uf, la salvé. Casi la cago. Pero bueno, la he sacado otra vez. Hay turbos y el turbo es muy útil porque sin él ni podemos despejar bien ni marcar. Porque hace falta fuerza. Power. Power. Ahí va el balón. Ahí, ahí, ahí va. Mío, mío, mío. ¿De quién has ido? Mío. Pero empujaste tú, eh. Pero te empujas al lado. Mira. Ha sido un gol mutuo, que se llama. Él me ha ayudado, me ha dado potencia ahí con su furgo. ¿Cómo vas por ahí, Dani? Estoy atrás, eh. Intentando ver qué coño es lo que pasa. Tú, Carmen, será a mí el símbolo de... ¡Ah! El símbolo de la conexión. Me ha salido por ahí. Bueno, Dani, he de decirte que los servidores están un poco malos porque a mí me ha echado antes. Genial. Pues aquí estamos. Demasiado que he conseguido de balón faltado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eh! Asistencia y no sé qué estoy haciendo. ¡Ja, ja! De lado. ¡Eh! Yo te he quitado lo de encima, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí con la furgo! ¿Quién está? ¿Quién está el portero? Yo. Bueno, el de la... Ay, iba, no le he dado. Me he automotivado con mi turbo. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No! ¡Joder! ¡Ah! Me pasé. ¡Eh, tío, puto laje! ¡En serio, tío! ¡Eh, tío, puto laje! ¡En serio, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No he llegado! ¡Este! ¡Es para poder! ¿Se imaginaba en el último momento el coche solo, tío, llevaba recto? ¡Me cago en la leche! Mira, qué bueno. ¡Ahí sale Dadney! Mira, volando. ¡Eso en mi pantalla si no era, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Eso en mi pantalla si no era! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, el portero otra vez! ¡Toma ya! ¡Hostia! ¡Tú, tú! ¡Están aquí todos al ataque! ¿Quién defiende? ¡Tú, yo aquí! ¡Buah, buah, buah! ¡Tú, que me mueve! ¡Esto! ¡Me mueve el coche solo! ¡Como si me empujasen! ¡Como si me empujasen! ¡Igual que te lo ha empujado a nadie! ¡En serio, te lo juro! ¡No puedo avanzar! ¡Me empujan para atrás! ¡Es para los lados! ¡Que no puedo, tío! ¡Parece que me estoy... ¡Grrrrr! ¡Le doy, le doy! ¡No, quita, quita! ¿Quién va echando pompitas de baño? ¡Yo! ¡Burrujitas! ¡Parece que me empujas! ¡Te gustan mis pompitas! ¡Dios, putolaz! ¡Joder! ¡Coño ya! ¡Coño ya! ¡Coño ya! ¡Coño ya! ¡Care, te ayudo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada! ¡Me estoy estresando, tío! ¡Eh, nos meten! ¡Nos meten! ¡Porque se empujea y le hice atrás-trás ¡No puedo! ¡Pima! ¡Ya te ayudo, Antonio! ¡Uy, hostia! ¡Pero, cabrones! ¡Me han pegado cuatro hostias ya! ¡No, pero me la pegas tú ahora a mí! ¡Madre mía! ¡No, pero también son malos, eh! ¡Son un rato malos! ¡Ah! ¡Me vuelco! ¡Me vuelco! ¡Me vuelco! ¡Venga, Antonio, me voy al medio! ¡Centra, centra, centra! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No tenía turbo! ¡No tenía turbo! ¡Lo cogí en el último momento! Entonces, es complicado sin turbo, como ya he hecho al principio. Aquí, si no tienes turbo, está jodido. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Deja, déjale, deja! ¡Lag! ¡Lag! ¡Uff! ¡Al rebote, al rebote, dale! ¡Mira, mira, mira, mira! No, me he empujado. Tío, esto es injusto. No me lo estoy pasando bien, eh. No me lo estoy pasando bien. ¡No puedo hacer nada! Te hacen bullying al resto de vehículos. ¡Joder! ¡Eh, qué es esto! Entre dos ahí, dando... ¡Hala, tú! ¡Eh, no piensen mal, eh! ¡Qué tal, qué es esto! ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder! ¡Esta es mía! ¡No! ¡Ah, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Payun, payun! ¡Tío, no puedo! ¡Estoy dentro de mi portería! ¿Esto qué es, tío? ¡No puedo! ¡Esto no es una mierda, coño! ¡No, pero por qué me empujaste! ¡No, cabrón, lo habré dicho! ¡Qué tal ahí! ¡Eh, atravesé la pelota! ¡La polla! ¡Ya la has pegado para atrás! ¿Pero qué dices? ¡Estaba delante mía! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ahí voy, 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 voy al remate! ¡No tengo un turbo, pero! ¡No! ¡Me cago en el turbo! ¡Toma! ¡Pollas sin milagro! ¡Con el lag que tengo ya de rematario! ¡No es que es todo el daño! ¡Venga! ¡No! ¡No sé si le llego a dar, pero bueno! ¡Sacadla! 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 ¡Quién ha explotado! ¡No, me hago un gol antes de que termine esto! ¡No te digo! ¡Céntramela, céntramela! Me han echado para atrás, pido una hostia. Bueno, no, no. Yo le he tocado, pero le he tocado con el otro también. No, no. Bueno, bueno, hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado. ¡Gracias a mí! Y bueno, pues... Espero que os haya gustado el primer partidito. No ha estado tampoco muy emocionante, pero bueno. Pues tenemos aquí al señor lag. Esperemos que para el próximo vídeo se haya solucionado y estemos aquí todos en pleno rendimiento y haya un partido más decente. Así que bueno. ¿Qué te pasa a ti que estás ahí de fondo haciendo ruidos raros? Yo, porque... El de los 300 megas, tú. 300 megas del moro. Son más falsos los 300 megas que yo que sé. Salgamos para el menú a ver si puede reiniciar y tal. Yo ya estoy en el menú. ¡Ya reinicía otra vez! ¿Cuántas veces quiere que reinicie? Pues cada partido que grabes voy a tener que reiniciar una vez. Más o menos. Pues nada, aquí nos despedimos en este vídeo. ¡Venga, hasta luego! ¡Chau! Comentad si os ha gustado. Comentad cualquier cosilla. Y dadle a like. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Chau! Otro rebote. Muestro si estaba yo solo ahí. ¡Vamos a jugar, coño! ¡Fuega! ¡Cabrón, cabrón! Mira, yo le mato a Lani, ¿eh? Me has empujado, tío. Me ibas empujando por detrás. Es imposible marcar. Yo lo reportaba, en serio. ¡Madre mía! ¿Cómo se le quitaba de mi equipo? Molestadle. Que no tiren. A veces llega la otra punta del mapa y otras veces... ¡Uuah! ¡Qué salvada, chaval! Y se me abre el chat y todo, aquí. ¡Venga, venga, venga! ¿Qué centro es? ¡Solo, solo! ¿Qué centro es? ¡Solo, solo! ¿Qué centro es? ¡Ahí está! ¿Solo? ¡Solo pa' qué? ¡Solo pa' qué! ¡Solo pa' qué! ¡Solo pa' qué! Porque me están dando lagazos. Me están dando lagazos mentales. Esto es como lo del LOL. Sí, sí. No, no, estoy yo, ¿eh? Vale, está. ¡Bienísimo! Eso, que no se nos ha explicado a los que están viendo el vídeo. Aquí, en la primera tirada, es muy importante... ¡No, hombre! ¡Se cae en la porción! Tío, ¿y ese estás tú pa' qué ha servido? Sí, sí. Está parado para el lado. Está diciendo, es muy importante que el que está ahí se quede. Porque... Está diciendo, es muy importante que el que está ahí se quede. Porque... Si no, pues pasa esto. Era para explicarles lo que pasa, si no se te queda. No gala dos. ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Con patatas! ¡Eh, mira, mira! ¡Qué calidad, chaval! ¡Mira, mira! ¡Qué calculamiento! ¡Calculamiento, eh! Calculamiento. Nueva palabra. Nueva palabra, efectivamente. Estoy yo, ¿eh? Vale. ¡Eh, lagazos, lagazos! ¡Hostia, Andoña, perdona! ¡Madre, madre! ¡Qué mazo, jugado, toma por culo! ¡Perdona, perdona! ¡DANI! 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 ¡Pero! ¡Vengo lag! ¡DANI! ¡Vengo lag! ¿Vengo lag? ¡Vengo lag! ¡Vengo lag! ¡Venga, mira, mira! ¡Es que se me ha dejado muertita! ¡Eh, hostia! ¡Estaba para... ¡Dios! Pues yo no he visto teletransportarme. A ver, está mía. Está mía o centro, una de dos. ¡Guau! ¡Qué hijo de puta! Donde pongo el ojo, pongo el balón. Y ya venía ahí el cabrón de ANI a robarme, ¿eh? Yo no sé ni que estabas habilitado. A robarme. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Despéjala! ¡Joder! Es que si está tan alta no llego, por más que salte, macho. ¡Qué bajita! ¡Qué bajita! ¡Una gordísima polla! ¡Una gordísima polla! ¡Gracias! 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 Gracias.